Presidenta de la Fundación Francisco Umbral, España Suárez, Galar Donado, Premio al Libro del Año 2019, Mario Vargas Llosa, Vicepresidente, Consejero de Deportes, Transparencia y Portado del Gobierno, Ignacio Aguado, Consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, Alcalde de Majada Onda, José Luis Álvarez Ustarroz, Presidente de Unidad Editorial, Antonio Fernández Galeano, Director del Mundo, Paco Rosel, Directora Editorial de Alfaguara, Pilar Reyes, Presidente y Miembros del Jurado, queridos amigos y amigas. Es muy grato para mí recibir en esta casa a la Fundación Francisco Umbral y celebrar la entrega anual de su premio. Estos muros guardan memoria del irrepetible Paco Umbral que acudió más de una vez a las celebraciones del 2 de mayo. Y no es menos grato recibir a su premiado de este año, a Mario Vargas Llosa, peruano español y madrileño de adopción o madrileño del Perú. Como bien hablabais antes, la magia de Madrid radica precisamente en que no es de nadie porque es de todos y lleva siendo así cinco siglos. Que esta Fundación Francisco Umbral, admirablemente gestionada por su viuda Suárez España, se traslade por un día a la Puerta del Sol, al kilómetro cero, es un pequeño homenaje al propio Umbral del que se dijo que Madrid era su sitio y su brújula. ¿Y qué se puede decir de nuevo de Mario Vargas Llosa? Cuando recibió el premio Nobel en 2010, la Academia Sueca le definió como un contador de historias divinamente dotado. Es una hermosa definición de alguien capaz de hacernos viajar a otros mundos, creándolos y evocar otras realidades. Mario combina la realidad que brota de su imaginación con la realidad histórica, de manera que a veces es difícil separarlas. Buena parte de su obra es un viaje permanente entre la realidad y la ficción, entre lo histórico, lo político y lo personal. Podría considerarse una de las señas de identidad de su literatura. La novela por la que recibe este premio, Tiempos Recios, es otro ejemplo de cómo evocar un mundo creado a partir de una historia real y descarnada, en este caso la Guatemala de mediados del siglo pasado. A partir de ahora, Marta Borrero pasará a formar parte de la realidad de aquellos días a la misma altura que el muy real Castillo Armas o el propio presidente Jacobo Arberts, a quien éste sustituyó tras el golpe de 1954. Mario Vargas Llosa reescribe la historia con la fidelidad de un testigo y alza la ficción con el pulso literario de un maestro. En Tiempos Recios se aprecian bien estos elementos de contador de historias que destacaba la Academia Sueca, la descripción de las estructuras de poder y, sobre todo, el retrato sensible y brutal, al mismo tiempo, de la resistencia individual, de la rebeldía y de la derrota, y la defensa de la democracia como único sistema capaz de sacarnos del subdesarrollo y guiarnos a la prosperidad. Resulta razonable en la realidad relacionar el título de esta gran novela con los tiempos recios actuales. Y no me refiero en este momento a la crisis sanitaria que ha provocado la pandemia. Me refiero a la peligrosa deriva política en España que está mermando derechos fundamentales en ámbitos tan sensibles para una democracia como la libertad de expresión, la independencia de la justicia, la empresa, el control parlamentario o la transparencia. La última agresión al pluralismo democrático que supone el sistema de monarquía parlamentaria que inauguramos en 1978 como el mejor proyecto de ciudadanos libres e iguales con la Constitución, se ha producido en el tan sensible ámbito de la educación y, en este caso, del idioma. Han decidido que el español deje de ser la lengua oficial del Estado en todos sus territorios y vehicular en las aulas. Y esto es una clara vulneración de la Constitución. En otras palabras, el español quedará erradicado de algunos territorios de nuestra nación y no solo de hecho, sino por ley. Vivimos un momento en el que han decidido expulsar a españoles de España. Y no lo vamos a consentir. En España llevamos 45 años viviendo en paz, pero algunos han decidido regresar a las españoles de las guerras y la confrontación. Las españoles de la pobreza cultural y social. Quieren que repitamos las escenas del autoritarismo, de la ciudad y los perros. Pero preferimos ser como Mario, el protagonista de los jefes y revelarnos ante propuestas inaceptables. Esta decisión atenta contra el espíritu y la letra de nuestra Constitución que declara al español lengua oficial en toda la nación, sin menoscabo, del uso en sus territorios respectivos de las demás lenguas españolas, porque todas lo son, el castellano es español, como lo es el gallego o como lo es el euskera. Y, queridos amigos, una nación que margina a su lengua está abocada a la desaparición. Es una absoluta irresponsabilidad política y cultural que privará a muchos niños españoles de la lengua que nos une al resto de sus compatriotas y a 600 millones de hispanohablantes en todo el mundo. Esta hoja de ruta contra nuestro legado histórico y cultural no solo está sucediendo en España, lamentablemente. Los mismos enemigos de la libertad y la democracia están actuando de la misma manera en los dos lados del continente, a través de las mismas fórmulas de las revoluciones, de la inestabilidad y, por tanto, también de la pobreza. Y les anuncio que, frente a este sinsentido, la Comunidad de Madrid protegerá y difundirá la lengua común, que es la herencia de todos los hispanos. Nuestra lengua materna en más de 20 países, como recogen también sus constituciones. El español es la herramienta con la que se ha construido y se construye una de las culturas más valiosas de la historia. La segunda lengua del mundo. Y un ejemplo es nuestro premiado de hoy, Mario Vargas Llosa, que es un maestro de la construcción y mimo de la lengua que nosotros vamos a proteger y difundir. En la Comunidad de Madrid ya trabajamos en un ambicioso proyecto para hacer de Madrid la capital del español en el mundo y así contribuir a que nuestra lengua sea cada vez más universal con las singularidades y aportaciones del español que se habla en los países de nuestra común historia y tradición. Pronto daremos a conocer las primeras acciones de un plan que abarcará ámbitos como la educación, las artes o el turismo. Para nosotros sería un honor contar con el apoyo de grandes como Vargas Llosa, uno de los mejores escritores en lengua española y que ha demostrado siempre su compromiso con la democracia, con la justicia y, por encima de todo, la libertad. Enhorabuena, Mario. Muchas gracias. 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 Gracias.